Yeah, 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 hey, yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me debes en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no llevo Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me grande tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estás, que yo, pa' ti con un vuelo, ya yo nago ni le llego Aunque sé que no debo, ay, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me llena tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ay, dime dónde tú estás, que yo, pa' ti con un vuelo, ya yo nago ni le llego, ay No me volteo en este gran, mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ay, si tú me pruebas de casa, ay, ese cabrón ni te abraza Ay, yo lo acabo por tocarte, pero ni me atrevo a despierta, tu con quillerao filo aparta, mami, tú eres aparta Charity tiene un culo bien grande, eh, yo lo tengo estudiado, ya mi mamá la duro Y en la cara me lo tatuó, vi que viste mi story, y subiste una pa' mí, yo que me llevo a dormir, ay, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo, me llena tu nombre, tu cara Tu gris y tu pelo, ay, dime dónde tú estás, que yo, pa' ti con un vuelo, ya yo nago ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas, si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Empezar el 2023, pa' un cabrón, contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man, me matas sin un pistolón Y yo te compro un banchi, Gucci y Benchi Un pudor, un frenqui, el pato, los monchi Me canto un mariachi, me convierto en mi techi Ya 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 ya, ma' poli va i va va Ma' poli va i va va va